Paso el tiempo sin saber Sigo sin enterarme Cómo alejarme Solo espero que estés bien Y sepas que aquí estaré No voy a olvidarte Más y más se va el momento al decirte una vez más Es que el tiempo es el tiempo y el lugar Nos vuelve a desintegrar Y así no hay más Pues esconde Un momento para hablarte a ti Y se rompe Como el sueño donde te perdí Con los años seguiré Queriendo entender por qué ¿Por qué nos dejamos? Más y más se va el momento Al decirte una vez más Que el tiempo ha quedado atrás No puedo más No puedo más Si se esconde Un momento para hablarte a ti Y se rompe Y se rompe Como el sueño donde te perdí El sueño donde te perdí Y se rompe Y se rompe Y se rompe No puedo más Momento para hablarte a ti Y se rompe Como el sueño donde te perdí Y se esconde Momento para hablarte a ti Y se rompe Como el sueño donde te perdí Y se rompe